Estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, solo lo vi intento, no hay nada más, estamos bien, todo y todo, el dinero me llueve Vamos, 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 eh, 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 eh TAMOS BIEN SOMOS BIEN Yeah, no hay nada muy malo, estamos bien cada uno, ey, ey, el dinero me llueve. ¡Suscríbete al canal!